¿Cita, Leonor? ¿Le pasa algo? Estoy bien, Lidia. Déjeme pasar, por favor. Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué le fue a pasar? Mirá cómo está. Muy bien, es un fracaso. No. Ya no sé qué voy a hacer. ¿Pero por qué dice eso? Creo que estoy embarazada, Lidia. Voy a tener un hijo de Clemente Valencia. ¿Pero estás segura de lo que estás diciendo, mi niña? No, pero una mujer sabe de esas cosas. ¿Y qué piensa hacer? No sé. Lo único que sé es que si yo iba a tener un hijo de ese hombre, prefiero morir. Ay, no. No diga eso. Lidia, nadie puede enterarse de esto. Puede confiar en mí. Prométemelo. Se lo prometo. Nadie puede saber que voy a tener un hijo de Clemente Valencia. Ay. ¿Qué quiere Clemente? Busebio me dijo que quería verme. Sí. Me gustaría que volviera a su habitación, Leonor. Entiendo. Yo ya me siento mejor y voy a ocupar una de las habitaciones para alojados. Yo... Sé que usted no me quiere cerca y no pretende incomodarla ni importunarla. ¿Está hablando en serio, Clemente? Sí, por supuesto. Yo sé, Leonor, que no he sido una buena persona con usted. No la he tratado bien, he sido injusto, he sido egoísta. Me cuesta mucho creerlo. Pero me alegra recuperar mi habitación. Yo he cambiado mucho, Leonor. Y espero que usted algún día pueda perdonarme. Si desea dejarme tranquila, Clemente, ¿por qué no se va de esta casa? Nuestro matrimonio no tiene ningún sentido. Porque si yo me fuera de aquí, si yo me alejara de usted, no podría nunca recobrar su confianza. Y no se olvide, Leonor, que yo estoy muy enamorado de usted. Qué bueno que esté en la casa, mamita. Toma, señora. No, no quiero. ¡Mamu, chico! ¿Cómo más, Maru? ¡Mamu, chico! ¡No! ¡Cuidado! ¡Amador! ¡Amador, ven acá! ¡Amador! Una nota. ¿Qué es lo que dice? Nadie afuera, mamita, vida. Quédate. Léela. Pagarán por el daño que han hecho. No, 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 no insistan. No puede pasar. ¡Fuera, Rafael! ¡A un tiempo, por favor! Déjame hablar con Rafael. Por favor. Qué bueno que la encuentro. Simplemente quería comentarle que me enteré que Matilda se escapó del convento y quería saber en qué podía ser útil. Pero qué cara dura. ¿Qué problema tienes conmigo, hombre? Por favor. Rafael, la verdad es que fue un error haberte pedido que visites a Matilde. Eso la trastornó más y te escapó. Yo nunca quise eso. No te creo ni una sola palabra. ¿Qué fue lo que hablaron ese día? Simplemente le dije que le deseaba lo mejor en su vida y que se olvidara de todo lo nuestro. Ella está absolutamente obsesionada contigo, Rafael. Te voy a pedir, por favor. Si ella te busca, no dudes en avisarme. No se preocupe. Eso es lo que haré. Gracias. Adiós. Yo sabía que esto iba a pasar. Es Clemente Valencia. Es él. Es él. Tráeme la escopeta. Ese animal no nos tiene por qué asustar. Yo tengo el arma en un hilo, señora. ¿Qué quiere que le diga? Se fúcheme a escuchar. ¿Dónde vaya, Amador? Quédate ahí. Aquí se hacen las cosas como yo digo, caramba. Tenemos que avisarle a la policía, mamita. Castaños tiene que saber de esto. Castaños. Ricardo Castaños. ¿Sabés quién es ese hombre? ¿El perro faldero que tiene esa gente? No, mamita. Nosotros tenemos que hacer algo. Yo no voy a dejar que le pasen a usted ni a la hermanita Mida. Si el Clemente quiere venir para acá, aquí se va a encontrar de conmigo. Que lo siento en el alma por mamita Mida. Yo no me voy a ir a nadie, brazos cruzados. Amador. Nada. Amador, ¿dónde vas? ¡Sale! ¡Venga, que me va a pasar a alguien! ¡Ah, se caído! ¡Cuidado! Con usted quería hablar, niño. Disculpe mis desgracias, pero este animal entró a la fuerza. A ver, ¿qué pasa, hombre? Por Dios. Usted tiene el descaro preguntarlo, ¿ah? Usted escribió esto, ¿no? Tome. ¿Qué puede decir? ¿Qué encreta se cree para andar amenazando a mi familia, eh? Primero que todo, esta no es mi letra. No tengo idea de quién habrá escrito esta nota. Yo no fui. Pero perfectamente puede haberle pagado a alguien para que lo hiciera, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué escándalo es este? Se puede saber. Pero yo no entiendo cómo no se le cae la cara de vergüenza y viene aquí a hacer un escándalo por un pedazo de papel cuando su madre por poco mata a Clemente. ¿Qué es esto? ¡Ya, por favor, retén. ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Este hombre es este animal! A Maor se acabó uno, famo. Sí, a Maor. Ya, maémonos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, vamos! Todo lo que sea que haré en Asia. ¡Vamos, a Maor! ¡Vamos! ¡Qué increíble, increíble! Gracias. ¿Sigues preocupado por tu hija? Temo que Francisca tenía razón. Cometí un tremendo error enviando a Matilde a ese convento. Matilde va a aparecer. Tienes que estar tranquilo. Además, yo me voy a quedar aquí contigo acompañándote. No, no hace falta. Si Matilde llega a aparecer por la casa y nos ve juntos, podría imaginar cualquier cosa. Entiendo. No hace falta que te vayas ahora. Termina tu desayuno. No, gracias. No tengo apetito. ¿Vendrás esta noche? Aquí estaré. Me estaré esperando. ¡Buenos días! ¿Cómo están mi familia? Hola, hola, hola. ¡Peta! Pero esta mesa parece mesa de pobres, pues, peta. Anda, al gallinero, y tráete unos huevos para que acá hay una payla sabrosa. ¿Le ponés tomate también? ¿Qué es lo que va a pensar aquí en mi futuro lleno? ¡Ay, mamá! No, pero no se preocupe por mí, doña Bernarda. Además que en la mañana nunca acostumbro a comer mucho. Por eso que estás tan debilucho, puñol. Parece que no le daban nada en la casa a los vecinos, ¿eh? Ya, pétale, ya, pétale. ¡Peta, pétale! ¡Peta! ¡Válgame, Dios mío! ¡A lo que pasa! ¿Qué pasó a la nozalena? ¿A lo que pasó? ¡Las gallinas están todas muertas! ¡Alguien las mató! ¿Qué? ¡Sí! ¡Se te ha llegado el cuchillo de Valencia! No, no, yo no creo que haya sido Clemente. ¿Por qué dice eso, ti? Porque esto que pasó recién es una amenaza, doña Bernarda. Y Clemente no amenaza. Él actúa. Yo creo que ustedes tienen otro enemigo. Señor, yo sé que un hijo siempre es una bendición. Que tu voluntad para dar las vidas es incuestionable, pero te lo ruego. No dejes que esté embarazada de Clemente, por favor. ¿Leonor? ¿Qué es lo que hace rezando tan temprano? Bueno, lo mismo que está haciendo usted aquí, Clemente. Claro que yo debo tener muchas más culpas que usted. A veces siento que este es el único lugar que me da calma y tranquilidad. ¿Puedo acompañarla a rezar? No, yo ya me voy. ¿Qué le pasa a Leonor? ¿Se siente mal? No, perdóname. Yo me quiero ir. No, discúlpeme, discúlpeme, pero no puedo permitir que se vaya sola en este estado. Déjeme acompañarla, por favor. No es necesario. Insisto. Yo sigo siendo su esposo. No puedo dejar que se vaya sola. Déjeme acompañarla. Por favor. ¿Cómo está, Leonor? Bien, está descansando. Me pidió que saliera un momento de su pieza porque quería dormir, pero... Pero en realidad yo sé que lo que ella quiere es que yo no esté cerca de ella. Usted sabe cómo es su hija. ¿Pero qué le pasará? Ay, no lo sé, señora Ingracia, pero es justamente ahí donde me gustaría que usted me ayudara. ¿Por qué no habla con ella y averigua si hay algo más que yo debiera saber? No sé. Hace un par de días su hija está muy extraña y yo entuyo que ella algo nos está ocultando, señora Ingracia. Y me gustaría que usted descubra qué es. Debería dormir, como le dijiste, Clemente. Yo le dije que quería descansar, no dormir. Y con que él ya no esté en mi habitación, ya lo estoy haciendo. ¿Y a usted qué le pasa, papá? ¿Lo veo preocupado? Sí, es por Martín. Ayer vino, conversamos y... quiere emprender acciones legales en contra mía. ¿Qué? Eso. Pero es un malagradecido, ¿qué le pasa? No, está dolido, no lo culpo. Ah, su decepción fue tan grande que ni siquiera quiere hablar. No hay cómo calmarlo. Bueno, pero algo tiene que haber. Páguele o... o devuélvele las tierras que le compró a su padre. Usted siempre me ha dicho que todo el mundo tiene un precio. Parece que no. A Martín no lo mueve la ambición, lo mueve la justicia. Y justicia para él en este momento. Deberme preso. ¿De dónde quiere que saque plata? Le he dicho que no tengo ni un peso. No sé nada, yo ñor. El que me mató en la gallina no dejó ni una parada, así que yo tengo que saber reponerla, pues. Bueno, eso les pasa por meterse en problemas. Si se quedaran tranquilos en la casa, no tendrían tantos enemigos. No vine para que me venga a ceremoniar más encima. ¿O quiere que le recuerde cuando yo estuve presa usted no movió en un dedo por mí? Sí, pues no se le paró ni el poco pelo que le quede, buen señor. Ya, salta a la chaucha, mamá. No tengo dinero. Perfecto. Perfecto. Eso creo que lo entendí clarito. Por lo tanto, vamos a tener que hacer otra cosa nomás. Yo me voy a llevar algunas cuestiones de aquí, porque yo tengo que saber reponer las gallinas, pues. Así que esto está bueno para la venta. Fernanda, esas cosas son de mi hermana. No sé, Nayo. Usted es mi marido y me tiene que mantener, pues. Canerita, no se me ponga así. ¿Se acuerda de las cosas bonitas que me decía antes? ¿Qué es lo que se cree, viejo fresco? ¿Usted cree que yo me casé con usted por lo joven y por lo bonito? ¿Qué? No, pues. Yo hice un negocio por mis hijos. Y no me está saliendo nada rentable, Leire. Entonces, ¿nunca me ha querido ni siquiera un poquito? No se ponga sentimental. ¿Quiere? Mire, que no le combina con la edad, para empezar. Además, el que se casó con dos personas al mismo tiempo no fue Nayo, pues. Sí, puñor, ¿ve? Ya. Vaya juntando la chaucha, nomás. Porque resulta que si no, va a tener que volver a hacer otra visita para acá. Porque, mire, que hay harta cosa, pues yo. Ahora, ¿qué? Con cuidado, mi niña. Mire, que todavía está caliente. Gracias, Lidia, pero no quiero más. Te juro que me da tanto asco. Lo logras a hierba, llévatela, por favor. Bueno, va a tener que acostumbrarse, nomás. Mire, los embarazos son así. Y después viene todo lo peor, porque a una se le hinchan los pies. No, le duele la espalda cuando le crece la guatita. Es lindo tener un hijo, pero es terrible estar embarazada. Embarazada. ¿Mamá? ¿Pero por qué están hablando de eso? ¿Me vas a hacer la mujer? Hola, para ti, hija, nomás. Este viejo guatachueca está más pobre que yo. ¿Entremente? Buenos días, señora Bernarda. Veo que está de vendedora. Qué extraño verla tan sola por las calles de Santiago. Usted siempre acostumbra a andar con su sirvienta o con sus hijos, ¿no? Mi sirvienta está en la casa preparando el almuerzo. Y todos saben que salí. Por lo tanto, si me demoro mucho, me van a salir a agüitarme, pues. Tranquila, señora Bernarda. Si yo quisiera hacerle algo, ya lo habría hecho. Usted puede estar tranquila, puede relajarse. Yo a usted la perdoné. Pero yo no. Lo que usted le hizo a mi hija. No tiene nombre, señor. Fue horroroso. Usted para mí es un cerdo. No abuse de mi buena voluntad, señora. Yo ahora estoy muy tranquilo. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Que tenga buen día, señora. Mamá, yo... ¡Ay, pero qué maravilla! Por fin las cosas se están arreglando en esta casa. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Porque estábamos hablando de mí. Ah. Sí, bueno, yo no le había querido decir nada. Hasta estar segura. Y además que mi abuelita no sabe. Bueno, soy yo la que está esperando a Guaguita. Ah. Bueno. Voy a tener que buscar otra empleada. No, pero todavía no. Mamá, no todavía. Lidia ha estado recién. No es necesario que la eche de la casa. Por un momento yo pensé que eras tú la que estaba embarazada. Me vas a hacer tan feliz el día que te quedes embarazada de Clemente. Bueno. Voy a tener que hablar con Damaso. Él tiene que saber. Lidia. ¿Por qué hiciste eso? Para salvarla, pues. Y parece que funcionó. Ahora no sé cómo me voy a salvar yo de la que se me viene encima. Usted es el único hombre que Lidia ve. En serio. Usted no buscará eludir su responsabilidad. Es como padre. Don Damaso, yo no le quise dar la noticia porque no sabía cómo lo iba a tomar. Pero con la Lidia estamos muy felices. Bueno, a mí me habría gustado que las cosas hubieran sido como corresponden. O sea, primero el matrimonio y después los hijos. Pero en este caso ya es demasiado tarde. Sí, sí, sí. Pero no se preocupe porque está en nuestros planes casarnos y formar un hogar muy lindo para nuestro chiquitín. Gracias. ¿Te salvé el pellejo? ¿Cómo que estás embarazada? No tengo por qué darte explicaciones, pelado oportunista. ¿Acaso es del alemán? Ni aunque fuera el vendedor de cebolla. No tengo por qué decirte. No me pienso casar contigo y menos tener hijos. Oye, qué feos. A mí me puedes decir que no. ¿Pero qué les vas a decir a ellos? ¿Qué? Hans, qué bueno encontrarlo. ¿Qué deseas, señor? Seré breve. Tengo que contarle una noticia muy buena para mí porque usted merece saberlo. Se dirá. La Lidia va a tener un hijo mío. No, eso no puede ser cierto. Lo es. Así que va a tener que dejar de molestarla porque nos vamos a casar y vamos a formar una familia feliz. El amor, el amor, el amor. Con su permiso. ¿Por qué Lidia me hace esto? ¡Ella sabe cuánto la amo! Yo estoy seguro que Lidia debe tener una explicación para todo esto, Hans. Ella sería incapaz de hacerte algo así. Estás seguro, Martín. Pero por supuesto. Lidia es una buena muchacha. Ella sería incapaz de pasar a llevar a nadie. Ay, ya no sé qué piensa, Martín. Estoy desesperado ya. O sea, si esperan lo que ese hombre me dijo, yo creo que me muero. No, no, no. Es que no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que va a estar embarazada de ese tipo? Si el hijo fuera tuyo, Hans. No, imposible, Rafael. Jamás ha pasado nada entre Lidia y yo. Yo lo respeto. Y eso está muy bien, Hans. A tu mujer tienes que respetarla. Tienes que seguir haciendo. Por supuesto. Mira, hombre, yo me comprometo a hablar con Lidia. Pero yo te aseguro que detrás de todo esto hay algo muy extraño. A mí, Martín, te lo agradezco. Yo quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí. Y pedirte disculpas por todos los problemas que esto te ha traído. Yo feliz de poder ayudarla. Aunque no le voy a negar que estoy un poco asustada y que me siento con la soga al cuello. Te entiendo. Es que no hay mentira que aguante mucho. Yo sé. Y no te preocupes, Lidia, porque yo voy a solucionar este problema lo antes posible. Tú eres la que menos se merece pasar algo así. Mire, si a mí lo único que me da miedo es que Eusebio se termine casando conmigo. ¿No ve que yo estoy enamorada de otro? ¿Enamorada? ¿Y yo lo conozco? No. No. No es como se le ocurre que lo va a conocer. Él no es de Santiago, es del sur. Mi niña. Prométame que todo esto se va a solucionar luego. Sí, yo te doy mi palabra. Tarde o temprano yo tengo que enfrentar mi destino. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Salga, hombre! ¡Matilde! ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente seguro, doña Francisca. Acabo de ver y estaba... Se veía tan asustada la pobre. Rafael, hay que mantener la calma. Esto no se puede saber. Y menos llegar a oídos de Fidel. Es su padre, doña Francisca. Sí, sí, sé que es su padre. Pero si la encuentra así, supuestamente como tú la viste, Fidel es capaz de mandarla al convento. Y peor aún, de encerrarla en el sanitario. Está bien, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, seguir buscándola. Yo voy a hacer eso por mientras. Está bien. Déjeme decirle que cualquier novedad que yo tenga, se la voy a comunicar. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes, Hans. Buenas tardes, señora Francisca. ¿Cómo está? Bien. ¿Pase a comprar algo de fruta? No, no. Me encontré con Rafael. Me dijo que había visto a Matilde por acá y la estoy buscando. Yo no he visto nada, señora Francisca. Pero si quiere, puedo avisarle si sé algo de ella. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, porque no pregunta. No sacas nada con fingirme, Hans. Estoy viviendo en la casa de mi hermano y veo todos los días a tu amiga, Lidia. Ella se va a casar con el mayordomo. Ah, o sea, es cierto. Sí. No lo entiendo. Es decir, ella lo odia. Hans. Si necesitas conversar con alguien o cualquier cosa, cuenta conmigo. Se lo agradezco mucho, pero preferiría que no. Yo ya terminé con Fidel. Eso cambia las cosas entre nosotros dos. No, señora Francisca, no las cambia. Muy buenas tardes. Le aviso si veo a su hija. Gracias. ¿Qué haces, Agustín? Se me ocurrió que podría necesitar ayuda, papá. Sé lo importante que Martín era para usted y lo mucho que lo ayudó. No, deja, deja. No quiero hablar de Martín ahora. Él me enseñó a realizar informes y ordenar libros de contabilidad. Si le parece, podemos trabajar juntos. No, no es necesario que te molestes. Confía en mí, papá. Yo sé que no estoy a la altura de Martín, pero puedo aprender del mejor. De usted. Mira. Acabo de hacer estos cálculos, papá. Parece que tienes método. Está bien. Espero que esta vez no me decepciones. Le prometo que eso no va a volver a ocurrir. Si quiere vas a comprar velas por mí. ¿Sí? Sí. Permesa. ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Don Martín! ¿Qué le encuentro? ¿Qué se le ofrece a ella? Mira. Yo sé que tú eres una mujer buena. Una mujer noble. Una mujer incapaz de herir a Hans. Y a cualquier otra persona, por supuesto. Ah, o sea, ya le fueron con el cuento. Lidia, tú puedes confiar en mí. Ahora dime. Es cierto que estás embarazada de Eusebio. Porque honestamente esa historia no tiene ningún sentido. No, Martín. Eso es falso. Lidia no es la que está embarazada. Pero si está le doy. ¿Qué está diciendo, Lidia? Que la que está embarazada soy yo. Yo voy a tener un hijo de Clemente. Pasó algo. Pero habla, hija. No me asustes. Yo creo que estoy esperando mi hijo de Clemente. ¿Acaso no tiene vergüenza? Ay, Martín. Me asustaste. Perdóname. Déjame que te explique. No vas a seguir destruyendo a mi familia. Martín, Martín. Yo sé que usted me odia. Pero entiéndame. A pesar de todo, yo... De que usted jamás me pueda perdonar. Yo... Yo estoy enamorada de usted. Yo lo amo. Desde el primer día en que lo vi.